Animales que solo puedes encontrar en Australia Australia, localizada en el hemisferio sur, es el continente más pequeño del mundo y su capital es Canberra, la ciudad más grande en Sydney. En Australia podemos encontrar una variedad única de animales y plantas, y más del 80% de las especies de mamíferos y reptiles ahí no pueden encontrarse en ningún otro lugar de la Tierra. Pero primero que nada, para ver a un cachorro de canguro asustado saltando a la bolsa de su madre, un koala durmiendo en el árbol de eucalipto, el nacimiento de un nuevo equidna, un ornitorrinco propulsándose por el agua, una ardilla voladora flotando de árbol en árbol y una velira caminando con su magnífica cola, medidas serias deben ser tomadas para parar los incendios en Australia y evitar este desastre. 1. El canguro ¿Sabías que la población de canguros en Australia es mayor que la población humana? Los canguros son el símbolo nacional de Australia. Son animales sociales que viven en grupos de al menos 3 o 4. Las canguros hembras pueden determinar el sexo de su descendencia aún antes de que nazcan, e incluso pueden retrasar el embarazo si las condiciones ambientales no son apropiadas y las probabilidades de supervivencia son bajas. Los canguros bebés, cuyo tiempo de estancia en el útero es de 7 semanas, saltan a la bolsa de su madre cuando están asustados. El único animal que salta y se mueve al mismo tiempo es el canguro y por ello pueden saltar grandes distancias más fácilmente y eficientemente. 2. El koala Es difícil no sentir nada al ver las caras tiernas de los koalas. Los koalas, que pasan solo dos horas al día estando activos y duermen en los árboles por el resto del día, obtienen su energía y fluidos al comer las hojas de eucalipto. Como la mayoría de nosotros en la infancia, son mamíferos que almacenan su comida en las bolsas de sus cachetes antes de que esté lista para ser masticada. Los koalas bebés, en promedio, pesan 500 gramos al nacer y se desarrollan en la bolsa de su madre por aproximadamente 5 meses, de la misma forma que los canguros. 3. El echidna Un oso hormiguero espinoso No, no es un erizo. Aunque a primera vista su apariencia se parece a la de un erizo, no están cercanamente emparentados con ellos. Los osos hormigueros espinosos son carnívoros que ponen huevos, ya que tienen una boca muy, muy pequeña. Se alimentan de animales pequeños como hormigas o gusanos. Los osos hormigueros espinosos, que normalmente prefieren vivir solos, empiezan a caminar uno detrás de otro cuando es momento de aparearse. Tres o cuatro semanas después del apareamiento, la hembra coloca tres huevos en su bolsa y da a luz a un pequeño bebé llamado Poodle. Después de 10 días, después de vivir en esta bolsa por alrededor de 8 semanas, el joven oso hormiguero empieza a crecer y sale de la bolsa. 4. Ornitorrinco El ornitorrinco tiene un pico como pato y veneno como una serpiente. El ornitorrinco, uno de los mamíferos venenosos mejor conocidos en el mundo, son una combinación de pato, castor y sibelina en un solo animal. Los ornitorrincos, que tienen características ovíparas y venenosas, son mamíferos pequeños de un color café oscuro. Tienen también comportamientos buceadores, pueden mantenerse bajo el agua por un máximo de 15 minutos y viven en pequeñas corrientes y ríos en las áreas costeras de Australia Oriental. 5. El wombat Los wombats son una especie nativa de Australia, que viven principalmente en las regiones montañosas del sur de Australia. Su apariencia hinchada los hace dóciles y lentos, pero pueden correr a una velocidad de hasta 40 kilómetros por hora. Toma alrededor de 2 semanas para que los wombats, con un metabolismo muy lento, puedan digerir su comida. Esto les permite sobrevivir en condiciones duras y áridas. Como los canguros y los koalas, su descendencia suele crecer en la bolsa de la madre por 6 o 7 meses. 6. El walabí Los walabíes, de un tamaño similar a un conejo, son los miembros más pequeños de la familia de los canguros en Australia y frecuentemente son vistos en los estados del sur. Los tipos más comunes son los walabíes ágiles y los walabíes de cuello rojo, que son muy parecidos a los canguros. Sus parientes, como los canguros, tienen patas traseras extremadamente anchas y largas que les permiten saltar. Pero no sabemos cómo pueden ver a este dulce cangurito como una comida. 7. La ardilla voladora Uno de los animales más adorables en el mundo es la ardilla voladora. Las ardillas voladoras, que parecen una mezcla de murciélagos, ardillas y hámsters, duermen durante el día y están activas durante la noche. Solo porque su nombre sea ardilla voladora, no significa que realmente puedan volar. Pueden planear aproximadamente 100 metros en el aire utilizando la estructura llena de pelaje entre sus patas frontales y traseras. Obviamente, cuando nos referimos a planear, hablamos de un árbol a otro. 8. El diablo espinoso Los diablos espinosos son la única especie en el género biológico Moloch encontrado solo en Australia. Los diablos espinosos, que se alimentan solamente comiendo hormigas, pueden consumir miles de pequeñas hormigas negras en un solo día. Cuando son atacados, inflan sus cuerpos para parecer más grandes y peligrosos. Son activos en la primavera, ya que no les gustan los climas muy calientes o fríos. Su coraza punzante no solo los protege de los depredadores, sino que también les ayuda a retener el agua en ambientes áridos. 9. La taipán del interior La taipán del interior es una de las serpientes más venenosas del mundo que vive en Australia. Esta serpiente, cuyo color cambia dependiendo de la estación, tiene una estructura ágil que puede llegar a morder 8 veces en un solo ataque. Cada mordida es capaz de matar a 100 hombres adulto o 250.000 ratones. Si la mordida no se atiende, puede matar a una persona en 30 a 45 minutos. 10. El demonio de Tasmania Enojado, peligroso, insaciable. Este personaje de los Looney Tunes no es tan diferente al demonio de Tasmania real. Los demonios de Tasmania son carnívoros que se encuentran solamente en los bosques salvajes de Australia. El demonio de Tasmania, conocido por la fuerza de su mordida, puede correr hasta 13 kilómetros por hora. Suelen aparecer comiendo durante la noche y también son muy buenos nadadores. Desafortunadamente, estas especies han sido amenazadas por tumores faciales que se han vuelto comunes desde mediados de los 90 y, por lo tanto, ahora están protegidos. 11. Los varanos australianos Estos lagartos que viven en la península de Dempere, en Australia Occidental, son la cuarta especie más grande de la Tierra. Los varanos australianos, que pueden llegar a medir hasta 2 metros en longitud, se creía que no eran tóxicos. Pero los científicos han descubierto que estos enormes lagartos tienen glándulas venenosas parecidas a las de las serpientes. Los varanos australianos, que no dudan en utilizar sus colas fuertes, dientes afilados y garras para defenderse, pueden correr a 40 kilómetros por hora. 12. Las aves lira. De hecho, las aves lira son una especie terrestre australiana que pueden volar escasamente y llaman la atención por su apariencia interesante. Los machos tienen una cola vistosa y lujosa que tarda 7 años en crecer. Son conocidos por su habilidad para imitar cualquier sonido que escuchan, desde una sierra a un motor de coche, desde un bebé llorando hasta tonos de llamada e incluso palabras. Viven en áreas herbáceas, bosques y arbustos en toda Australia. 13. La cucaburra. Un alcedínido. Aunque el alcedínido de Australia es una garza, eso no afecta a su dieta y no están obligados a vivir cerca del agua. Los alcedínidos son carnívoros, cazan polluelos y patitos y comen casi cualquier cosa. Como otras garzas, los alcedínidos tienen cuerpos grandes y llenos, cuellos cortos, picos largos y punteados y piernas cortas. Los alcedínidos son famosos por su fuerte risa histérica y parecida a la de los humanos, que suelen hacer durante el amanecer y el atardecer. También suelen cantar en coro para marcar su territorio. Debido al calentamiento global y temperaturas crecientes, los incendios han durado por cuatro meses y se estima que aproximadamente 500 millones de animales han fallecido y 24 personas han perdido su vida. La razón principal de este problema terrible es que la gente no está consciente del calentamiento global y el cambio climático. Bueno, ¿pero dónde empiezo? Te escucho preguntar. Puedes empezar plantando un arbolito, utilizando energía solar, apagando herramientas eléctricas, usando menos toallas de papel y utilizando focos ahorradores. Recuerda, hoy no es tarde para salvar a los 13 animales que solo puedes encontrar en Australia, pero puede ser que mañana sí lo sea.